Este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo en Puebla. Unos 35 mil sindicalizados recorrieron las calles, trabajadores de Televisa también se sumaron a esta celebración. El Día Internacional del Trabajo a la que asistió el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Muy temprano, en el Boulevard 5 de mayo y la 31 a Oriente Poniente, el mandatario estatal encabezó esta marcha y caminó junto a los contingentes de CTM y del CENTE, entre otros sindicatos. Hoy estamos solidarios con todas las organizaciones, como se darán cuenta, todas las del movimiento obrero organizado, inclusive las dos secciones del CENTE se suman, y esto es bien importante, demostrar la unidad en el movimiento obrero en Puebla. El CITATIR, pilar en el desarrollo de las telecomunicaciones en México y que afilia a trabajadores de Televisa Puebla, también participó en este Día del Trabajo. Este sindicato está presente en todo el país con un total de 42 secciones, mismas que agrupan a los trabajadores de la televisión, de la radio, de la televisión por cable, internet y telefonía. La marcha duró casi dos horas y recorrió el Boulevard 5 de mayo. Las principales demandas fueron la disminución del ISR, mejores servicios médicos y semana laboral de 40 horas. Así, este 1 de mayo salieron a las calles miles de trabajadores del sector de la educación, también de la industria alimenticia, de la construcción, del transporte, los músicos y los globeros, entre otros gremios. Un globo en sus manos, nuestros amigos globeros, gracias. Reportó para las Noticias M Más, Ana Celia Lara.